La vida es la vida 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 Todo tiene que tener un sentido para la gente La vida termina volviéndose eso Ir así a un lugar Cane Canelucci Todas las cosas vivientes Giran con ella y sangran a la tierra Todo esto bien por tu dedo gira No deja de girar en la sangre El El que? Me hubiese gustado conocerlo No se si no No tenes ganas que te dirijan una obra Voy a empezar a dirigir No le voy ¿Qué significa que pasa? ¿Qué significa que pasa? ¡Gracias!